El Colegio Boliviano Argentino Celebrando el último día de clase Que linda Bueno, eh, mira, ¿se parece? Mira, la ruptita ¿Qué le parece de ahí? Es mi guardaespaldas, mira Yo soy el guardaespaldas de la choquita linda Nadie toca a la choquita linda Ya sabes Wow, qué miedo, ¿no? Es el más grande de todo ¿Quién quiere animarse a bailar? ¡Aquí es el último día de clase, chicos! Yo te doy un beso más En cada cacheta yo te beso, amor Papi, te lo digo Un besito más Dime y te lo doy Un besito más Dime y te lo doy Necesitas, necesitas siempre tú de mis besitos De mis labios dulcecitos que te llevan al infinito No puedes vivir sin un beso de mi boca y mi pasión Necesitas, necesitas siempre tú de mis besitos De mis labios dulcecitos que te llevan al infinito No puedes vivir sin un beso de mi boca y mi pasión Lo bueno se hace esperar Porque yo soy choquita linda Choquita linda Choquita linda Cada beso que te doy Yo te doy un beso más En cada cacheta yo te beso, amor Papi, te lo digo Coquetita soy Soy la choquita linda Coquetita soy Soy la choquita linda Necesitas, necesitas siempre tú de mis besitos De mis labios dulcecitos que te llevan al infinito No puedes vivir sin un beso de mi boca y mi pasión Necesitas, necesitas siempre tú de mis besitos De mis labios dulcecitos que te llevan al infinito No puedes vivir sin un beso de mi boca y mi pasión Esos tus besitos que me matan Ay papito Ay que rico Coquita linda Choquita linda